Desde hace un par de días anda circulando una fake news, una noticia falsa y por cierto, yo también me la había creído, pero después investigando un poquito más pues es evidente que es una noticia falsa y ya todos sabemos de dónde vienen este tipo de noticias falsas vienen del Carmen, vienen de los troles sandinistas, vienen de la granja de Telcor en donde pues la dictadura le paga a troles precisamente para que hagan esto difundir noticias falsas para buscar cómo crear distracciones, cortinas de humo cómo crear una falsa normalidad, cómo darle falsas esperanzas a la gente y este es el objetivo, tratar de desviar la atención en lo realmente importante que se está dando en los últimos días Ok, ahí dirán, ¿cuál es la noticia falsa? Como ya vieron en la miniatura, se trata sobre Rubén Darío y una película que supuestamente iban a filmar en agosto del 2024 es decir, ahorita ya, el próximo año y les leo cuál es la noticia falsa y lo peor es que solo le dan copiar y pegar entonces ni siquiera hay digamos un documento en donde uno diga ve, me voy a ir ahí y hay distintas versiones sobre la misma noticia porque todas se están basando en una información extensa o un reportaje extenso no, todo es copy page entonces oigan cuál es la noticia falsa felicidades, se confirma que la filmación de la película Rubén Darío comenzará en agosto de 2024 con Antonio Banderas en el papel principal gran parte de la película se rodará en las históricas ciudades de Granada y León reflejando la vida del poeta destacando su faceta como diplomático y hombre político junto con otros aspectos de su vida llena de romance y aventuras el productor, un nombre raro y su asesor cultural, Pierre Charles Rolando visitarán Managua para establecer los contactos necesarios el proyecto tiene un costo inicial de aproximadamente 30 millones de dólares financiado por bancos de Francia, Suiza y el Reino Unido así como accionistas de canales de televisión españoles el influente poeta nicaragüense José Uella como el líder del modernismo y su legado literario perdura hasta hoy esto es la fake news que anda circulando en las últimas 48 horas las distintas cuentas, más que todo en Facebook porque de ahí nace esta fake news después creo que se extendió a TikTok también algunos hicieron eco pero comienza en Facebook entonces esta es la noticia falsa solo le dan copy page y distintas cuentas la comenzaron a reproducir ahí pues yo no sé si es que realmente todas estas cuentas son digamos cuentas falsas son bots, son troles o son sandinistas que tienen el cerebro lobotomizado que lo que les digan ellos hacen o también son personas que se dedican a esto a difundir fake news y que el régimen les paga pero algunos que vieron esto obviamente gente que sí está al tanto de todo esto de Darío y su legado entonces hay gente que sí se emociona y le cree a estas cosas la cree ciegamente y la comienza a compartir y compartir y compartir así me pasó a mí al inicio ya les digo yo no me la voy a tirar aquí del saberlo todo del super inteligente no yo había caído redondito en esto es más hasta hace 10 minutos yo les iba a comentar esta noticia como 100% verdadera pero cuando me puse a buscar un poquito más di con otro tipo o mejor dicho con la otra cara de la noticia que estaba dando sobre esta misma información es decir algunas cuentas que comenzaron a contrastar la información y se fijaron que esta noticia ya es viejísima ya es de hace algunos 23, 24 años porque este rumor nace allá por 1999 o principios de los 2000 y es que Antonio Banderas sí estaba en planes que hiciera una película de Rubén Darío entonces escuchen esto no anden con locuritas de películas sobre la vida de Rubén Darío el post que anda compartiendo es de la propuesta de elaboración de la misma que interpretaría Antonio Banderas en 1999 que no se pudo realizar el único rodaje que existe sobre la vida del poeta universal es la película La Princesa Paca misma que pueden ver gratuitamente en YouTube entonces ahí lo tienen es falso y aquí está otro post más extenso que hacía otro usuario en Facebook en donde también está desmintiendo por ejemplo aquí en esta parte ante la falta de seriedad en los posts decidí indagar brevemente sobre esta noticia la realidad es que aunque en el año 2000 este productor visitó Nicaragua con la intención de realizar la película nunca se materializó las únicas referencias que encontré datan del 99 hace ya 24 años la búsqueda de una fuente actual resultó infructuosa lo que plantea la interrogante sobre la veracidad de la información que circula en las redes sociales y después da un sermón ahí que no hay que andar cayendo en esta fake news ahí lo tienen pues esta fue la última del régimen y esta es la magia de nuestros impuestos desvían una gran cantidad de millones de córdobas que deberían de ser usados realmente en cosas importantes para estarle pagando a sandinistas sandinistas en Telcor o en otras instituciones de la dictadura sandinista para propagar noticias falsas por redes sociales para monitorear a todos los nicaragüenses que critican a la dictadura en redes sociales y pues este es un ejemplo más bueno muchas gracias suscribanse compartan y hasta la próxima gracias gracias